Nos vamos a estos lingotes de chocolate de Santiago, Claudio Yolcini. ¡Eso! ¡Bienvenido a la Argentina! Gracias, también, gracias. Bueno, ¿qué necesitas para hacer un lingote de chocolate? Primero estamos hablando de una preparación de pastelería bien delicada. De acuerdo, vas a necesitar algunos ingredientes no difíciles de conseguir, o sea, no son difíciles de conseguir, pero vas a tener varios. Y te los voy enumerando. Por un lado voy a tener chocolate amargo, chocolate con leche y manteca. Que ya mismo... Mirá lo que es eso. Mirá cómo lo van picoteando. Ahí está, fíjate cómo queda. Es espectacular. Ahora, esa mezcla... Mirá lo que es esto. ¿Por qué es tan rico? ¿Qué tienen? Eso es de confitería. No es de confitería. Es de confitería. No, es casero. Te queda como de alta pastelería, de hoteles de alta, de alto nivel. De alta gama. De alta gama. Es una delicatesa. Y vos lo podés hacer en tu casa, de verdad. Se está de 23 pisos en el hotel. Vos que estás en tu casa lo podés hacer sin problema. Ahí está, señora. Chocolate amargo, chocolate con leche y manteca, que ya lo pongo a un baño María para que se vaya fundiendo. ¿De acuerdo? Ya que arranca linda la preparación. ¿Por qué digo que arranca linda? Porque voy a tener la mezcla. Arranca linda. Ese chocolate amargo, tan preciado por todos nosotros. Y chocolate con leche, que es muy fácil de conseguir en tu casa. Claro. Mezclado con manteca para hacer una base buenísima. Mira. Muy, muy buena. Entonces, cuando haces un baño María, trata de que no toque el bowl, el recipiente, no toque el agua, para que no se pase de temperatura. Claro. Y con cuidado lo va fundiendo. Chocolate bien picadito, ¿sí? Mezclado con la manteca, se va fundiendo, queda espectacular. Va pasando la receta y después en telefe.com la repasás. Por supuesto. Por otro lado, voy a tener unos huevos que los voy a empezar a batir con azúcar. ¿De acuerdo? Voy a hacer un batido de huevos enteros con azúcar. Bueno. Fácil. Bien, bien fácil. ¿De acuerdo? Hasta ahí puedo con todo. Hasta ahí fácil. Bien. Lingote. Necesito que tengas el horno prendido y tu heladera con un poco de lugar. Enchufada y con lugar. ¿De acuerdo? Hay que hacer lugar. Porque no es poca cosa tener un poquito de lugar en la heladera. No, pero eso es bueno. Te ayudo para ordenar un poco. Deja un estante libre. Exactamente. Claro. Bueno, estamos haciendo la parte del bizcochuelo, la parte de ese bizcochuelo súper rico de este lingote de chocolate que va a tener tres capas. A ver, te lo presento como un lingote para que lo veas como lo mejor que se puede hacer. Claro. Pero lo podés hacer en una puente clásica donde haces, por ejemplo, un pastel de papa. Sí. Y vas a ver qué bueno que queda. Le entras a cucharazos. Y lo pones en el medio de la mesa. Pero ¿sabés qué? En el medio. Son la madre. Son la tía. Son la abuela. Soy la abuela. Son la abuela preferida. Sí. La abuela que llegaste con este postre de chocolate. Me vuelvo no. No come la gente. Va al directo al postre. Directamente. Mirá esto. Estoy batiendo los huevos con el azúcar. ¿Qué le tiro acá? Crema. Crema de leche. Crema de leche. ¿Qué me va a aportar la crema de leche? ¿Qué te va a aportar la crema de leche? Humidad. Sabor. Café. Espectacular. Ahora, fíjate cómo sigue la preparación. Voy a tener entonces el chocolate con la manteca. Los dos chocolates con la manteca. Sí. Los voy moviendo. Los voy terminando de incorporar correctamente. ¿De acuerdo? Los huevos con el azúcar. Y por otro lado, me voy a preparar la parte de los secos. Siempre que hablamos de los secos, estamos hablando entonces de qué? De harina, en este caso, cuatro ceros, cacao amargo y un poco de polvo de hornear. ¿Qué poquito que lleva esto? ¿De qué? De secos. Sí, porque es muy delicado. ¿Y sabés qué lleva también? No. Un poco más de leche. Mirá, mirá. ¿De acuerdo? Exacto. Yo que ando medio seco. ¿Me puedo llevar la torta a casa? Sí, por supuesto. Gracias. Miren esto. Ando medio seco. Ah, no. Se lo podemos mandar entero para Darío, que es el cumpleaños. Salvo la que comió Malena. ¿Qué que lo comemos ahí? Ahí va. ¿Vos no comiste? No, yo de esta no comí. Bueno, yo sí. La mía, la mi porción va mordida. Esta no la aprobó. Bueno, chicos, harina cuatro ceros. La voy a tamizar con cacao amargo. Te lo digo siempre y acá te estoy dando todas las posibilidades del mundo mundial. No tenés cacao amargo. No tengo cacao amargo. Se consigue. Las dietéticas las podés comprar sin problema. Es verdad. Ahora, no tenés, la querés hacer porque tenés todos los ingredientes que tienen los chicos el que hacen la chocolate. Se los que voy a hacer a Malida. Es que no me mata. ¿Sabés qué hacés? Le vas a bajar un poquito de azúcar a la mezcla de los huevos y de esa manera equiparás un poquito de azúcar. Perfecto. Hay cosas que no le tenés que contar a Malida. No, pero si justo ven que esté agarrando el paquete de la chocolate, ¿verdad? ¿Y chocolate, Malida? Muy bien. Miren esto. Polvo de hornear mezclado con el cacao y con la harina cuatro ceros. Dejo un poquito de harina, ¿sí? Solamente porque me quedaba chico el cernidor. Y acá lo que voy a hacer entonces es mezclarlo correctamente. Sí, está bueno. Cuando vos pones polvo de hornear, bicarbonato, algún producto que va a ser que actúe directamente sobre la textura de la masa, lo que tenés que hacer siempre es tamizarlo, cernirlo. Está bueno para que se mezcle, ¿no? Exactamente. Para que se mezcle bien y para que sea bien, bien parejo. Y mirá, te quedaron bastante grumitos. Te quedaron grumitos porque es muy finito este tamiz. Pero fíjate con... Me encanta, queda como una montaña nevada. Mirá, con la cuchara lo voy a poder terminar de sacar. 8.848 metros. Y acá tengo gramos también. Mirá esto. ¿Qué haces ahora? Fíjate. Lo mezclo un poquito y hago esta. Mirá. Voy a incorporar una parte de los secos acá. Presten atención acá porque acá es el punto donde vos vas a lograr el éxito. ¿O el fracaso? En el bizcochuelo. ¡Ay, no! Atenti. Sí. Es una cosa u otra. Fíjate. Nico, este es el chocolate... El fundido, ¿no? De esto. ¿De qué depende? De la incorporación. De los secos, el chocolate con la manteca, la leche a los huevos con el azúcar. Ok. ¿Se entiende? Muy atentado. Te dije, son ingredientes fáciles, tienen unos pasitos más. ¿Por qué? Porque es una mega torta, es un mega lingote. Qué buen bizcochuelo. Fíjate. Empiezo a mover. Movimientos envolventes. Sí. ¿De acuerdo? Ahí está preparación. ¿Eso es la masa? ¿Eso va a ser la masa? Esto va a ser la masa. Y empiezo a incorporar alternando los secos con... Voy a mezclar esto un poquito porque le falta ahí un cachitito más. ¿Vos mezclá los secos? ¿Que te queda medio el chocolate duro abajo? Claro, queda un poquito de chocolate abajo, por eso lo vas mezclando un poquito. Mirá. Viene del baño María. Exacto. Viene del baño María, lo sacás del baño María, no lo volvés a poner en el baño María y ahí lo tenés. Empiezo a mezclar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y empiezo con los secos. Ahí va. Voy poniendo de a poco. No, no, la harina va llegando. Va llegando. Está entrando ahí de a poco. Presten atención a esto, les pido por favor a ustedes que están muy metidos, concentrados en la pastelería. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incorporando de a poco. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Lo voy incorporando de a poco. Para que me salga bien. Para que quede perfecto. Lo incorporo de a poco, lo voy metiendo de a poco, voy sacando, eliminando posibilidades de grumos que tengo acá, ¿lo ves? Sí. Y ahí, con movimientos envolventes, voy a la base, con paciencia, con tranquilidad, esto va a salir perfecto y con la cuchara también. Este dije que voy alternando, chocolate, y los dos chocolates, ahí, mirá. Uy, esa cascada. Esto es espectacular. Al huevo, ¿eh? De esta manera te aseguras, ¿por qué no meto batidor acá? ¿Por qué no metes batidor ahí? Bueno, no te voy a contar. No meto batidor enérgico, porque quiero que tenga cierto esponjo, o sea, que quede con volumen esto. Claro. Sí. Artesanales. Ponela, ahí está, te la metes, la acabo de ir. Atento a la Real Academia Española. ¿Y qué le da la esponjose a la lentitud? ¿Qué es lo que hace que sea más esponjoso? Que sea más esponjoso el batido previo que hice de los huevos con el azúcar. Claro. El cuidado de... Estoy incorporando ingredientes muy pesados a la preparación del batido de los huevos con el azúcar. Eso que generó, en el batido ese se generó aire. Sí. Burbujitas. Sí. Burbujitas que cuando van a temperatura, un horno 180 grados, que vos ya tenés precalentado. Sí, obvio. Desde el principio. Tienes precalentado. Cuando eso va al horno, la burbuja crece. Va creciendo esa burbujita. Va coagulando el huevo con toda esta mezcla y hace los alveolos que vos ves en ese bizcochuelo. Los alveolos. Espectacular. Qué buenos los alveolos. 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 Que fue riquísimo. No, no los probás. Los ves. Los sentís. En boca te da una textura. El tema es que cuando hay oxígeno entre la masa, el sabor se realza totalmente porque el oxígeno que hace el alveolos hace eso, produce eso. Es súper, súper lindo. Por ahora estamos con el bizcochuelo. El bizcochuelo, ¿sí? Que va a dar forma a este lingote de chocolate. Rico. Lindo. Espectacular. Ahora, casi sobre el final. Mirá, ya lo tengo un poquito más denso. Me encanta a mano las cosas. Ahí. Sí, como antes. Un poquito más de leche acá. Mirá que bueno, un lingote de chocolate que vale oro. Vale oro. Bien, perfecto. Como es esto, sos rico. Quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. Que tu casa, mientras vos lo vas haciendo, vas limpiando, vas acomodando. Lo tengas todo ordenadito. Sí. ¿De acuerdo? Esto se puede. Si no es un lito, tenés llave. ¿Viste? No, perfecto. Uno va limpiando. Y no solo porque... Porque tenés a Nico, no seas chanta. No. No. Genio, Nico. Yo lo vi pasar el trapo. Hasta él prendió el horno. Sí, él te pasa el trapo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Te voy a decir una cosa. Si vos no lo tenés a Nicolás Gutiérrez Pavón, ¿qué hago? No lo hagas. No hagas el lingote. No hagas el lingote. No puedo... Yo no lo llevo entonces. Yo soy media obsesiva de la limpieza y te voy limpiando cada cosa. Hay que ir limpiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, creo. Bueno, porque no vieron mi cosa. Sí. Invitanos, ya lo vamos a hacer eso. Chicas, les digo una cosita. Sí, no. Van a hacer esto. Van a precalentar el horno. Van a agarrar un molde, si puede ser una placa. Sí. Ah, porque necesitas bien finito. Si se puede, ideal. Si vos no podés, no te preocupes, lo vas a hacer y lo vas a cortar. Yo te voy a mostrar en un ratito. Bien. Vas a ponerle manteca y un poquito de cacao. Para que quede todo. ¿Viste? Me encanta. Bueno, si no tenés el cacao, lo que haces directamente es que le pones harina y se acabó. Ahora, voy a colocar... Uy, esto me encantó. Esto me encantó. Ahí va. Mirá. Lluvia de chocolate. A ver, ¿se llega a ver el brillo que tiene esto? No, no. Se ve todo. El brillo y se ve la consistencia. Es espectacular. Estoy sufriendo la llave. Bueno, ¿ves que no tiré todo? ¿Por qué? Porque cuando haces esta preparación, haces buena cantidad. Y si querés, ya te vas haciendo las capitas. Va a subir un poco el volumen. Va a crecer un poquito, obviamente. No pasa nada, se hace de a una. No, para nada. Rinde muchísimo. ¿No puedo colgar como un cuadro eso? Por supuesto que lo podés colgar. Primero cocinalo, así lo comés. Obviamente. Esto, así como está, lo mandás al horno. Y lo que viene es espectacular. Lo que viene es el armado. Lo que viene es la crema de chocolate. ¡Qué maravillosa! ¡No, no, no! Lo que viene... ¡Qué rico! ¿Qué viene? Es el gran lingote de chocolate. No se lo pierda un poquito. Lingote de chocolate. Sí, sí. Estamos hablando de un lingote de chocolate, un postre espectacular, una torta increíble, súper delicada. No es difícil de hacer. Los ingredientes seguramente los tenés en tu casa. Empezamos con el bizcochuelo. Sí, sí. Bizcochuelo súper rico. Por un lado, chocolate amargo con leche, más manteca baño María, chocolate fundido. Perfecto. Por otro lado, yema, huevos con azúcar. Bien. Y un poco de leche. Y por otro lado, los secos, harina, cacao, polvo de hornear. Perfecto. Todo eso lo voy mezclando de a poco, voy logrando. Un bizcochuelo súper lindo, espectacular. Prendo el horno, 180 grados, y lo mando a cocinar. Por ahora está crudo. Me quedé. Me quedé en el horno. Está crudo, brillaba mucho. Exacto. Pero había que meterlo, ¿no? No, quería mostrárselo a la gente. Fíjate. Esto se va al horno. El horno ya estaba prendido. Exacto. Y te viene el bizcocho. Mirá cómo te viene. ¡Oh! Ya está, prepara el mate. Bueno, espectacular, divino. Juro que ya con esto estoy feliz. Imaginate si lo haces lingote. Mirá cómo se corta, qué tierno que está. Ah, no, es una cosa que es espectacular. ¿Querés que probemos? Se lo voy a dar así, se lo voy a dar así. El armado de esto es de otra manera, pero yo quiero que lo vean ahí. Esponjoso total. Mirá, súper... ¡Uh! A ver, es húmedo. Como un braulio. No. ¿No? No. No. Es húmedo, es húmedo. Sí, muy oscurito. A ver, a ver, a ver. A ver, voy a lado, voy a lado. Mirá, fíjate. Mirá lo que es. Es espectacular. No, no, no. Súper rico de verdad. Toma, le pongo un pedacito. Con chocolate. Lo que tenés que hacer vos en casa es básicamente esto, mirá. Agarrás el molde que yo te di, fíjate. Te lo voy a hacer acá, ¿eh? Sí. Mirá. ¿A la mitad? Sí. ¿Ves cómo se corta? Espectacular. Perfecto. Lo cortás a la mitad. Sí. Acá, ¿ves cómo me quedó chanfleado ahí? Sí, ¿qué haces? Porque lo hice en el aire, porque no hay que hacerlo en el aire. En el aire, ¿a qué me refiero? No me apoyé en una tabla, tiré cuchillo. No, aparte lo apoyaste en el mismo bizcochuelo que está chanfleado. Obvio. Sí, ni así, no. Pero no te preocupes porque la familia no se va a dar cuenta de esto. Este, prepárame un café con leche. Sí, está pidiendo un lingote. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señoras y señores, te dije que la crema era un bombazo, que la crema era espectacular. Estoy hablando del relleno, lo que va en el medio maravilloso. Manteca y azúcar. ¿Pomada? Pomada, lo vas a batir a blanco. O sea, lo voy a batir, lo voy a batir, lo voy a batir con mucha energía. Con batidora eléctrica. Con batidora, la eléctrica, la grande, la planetaria. ¿Y a mano? A mano tardás un poquito más, pero sacás unos biz. Unos trices, espectacular. Me viene bien. Mirá esto. No tengo. Mirá. Voy a agarrar. Esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Lo voy a batir, ¿hasta qué punto? ¿Por qué le llamamos blanquear? Ahora, ¿por qué llamamos blanquear a esta preparación? Esa es algo. Mirá cómo queda cuando lo bato un ratito. No, no es lo mismo eso. Mirá. Es hermoso. Qué bueno ver los pasos, ¿eh? Mirá. Ahí está. Toma, Nico. Es muy diferente el blanco de pavita, ¿no? Pero, espera, ¿esto queda así después de un ratito? Queda así. Yo pensé que era otra cosa. Esto, batido, queda así después de un ratito. ¿Teniendo qué ingredientes ahí? Solamente azúcar y manteca. Ah, nada más. Con un poquito de esencia de vainilla. Perfecto. Ahora, ¿te dije que la crema era espectacular? Sí. Bueno, ¿sabés por qué es espectacular? ¿Por qué? ¿Por qué la hiciste vos? No. ¿Qué? Mirá. Claro, porque no hay nada blanco acá, chicos. Chocolate fundido. ¡No! Chocolate fundido. Sí, sí. Chocolate fundido. ¿Y te digo más? ¿Qué más vas a decir? Vos lo tenés en tu casa, ¿seguro? Que no es lo mismo que he cansado. Ay, Dios. Sí. Qué rico. ¿Esa pasta de almendras? No. Pasta de avellanas. No. Avellanas. Ay, qué rica que es. Pasta de avellanas, chocolate fundido. No, no, por razón. No llegás al verano, date un permitido. ¿Qué querés que te diga? Me voy a ver así, Chorgini. Falta el verano, falta. Falta, no. Te vas a festejar tu cumpleaños. Sí. Qué lejos nuestro. Mirá, mirá cómo sigue esto. Y bueno. Nos abandona. Mirá. Crema. Súper, súper chocolatosa. Mirá lo que sé. Con el sabor a las avellanas. Pasame una de las espatulitas rojas. Ya está, chicos. Mirá esto. Lingote de chocolate. Lingote de chocolate, entregate un postre. La vida es una sola, Sandy. De verdad, buenísimo. ¿Cómo preparo el postre? Sí. Agarro directamente. Mirá, acá ya lo tengo medio avanzadito. Mirá. Agarro el molde clásico para hacer un pastel de papa. Esto es de vidrio, ¿de acuerdo? Voy a ponerle arriba de eso un poquito de un almíbar de naranjas. ¿Eh? ¿Me seguís? Agua. Escucha. Media taza de agua, media taza de jugo de naranja, una taza de azúcar. ¿De acuerdo? ¿La cambié? Claro, sí, porque puede ser con mermelada de durazno también. Por supuesto, mermelada de durazno. Claro. Depende del gusto que le quieras. Marricos, amargor. Le da un amargor importante. O naranjas o damasco, lo que quieras, lo mezclás. Sí. ¿Tenés un almíbar? Mirá lo que es ese almíbar. Pongo la primer capa. Pongo el chocolate. ¿De acuerdo, capa? Ah, lo vas a hacer ahí. Exacto. Le doy la forma. Mirá. Ahí va. Mirá. Armando este lingote espectacular para que quede bien con la familia. De acuerdo. Fíjate, el ingeniero de las medidas es espectacular. Ahora, lo voy pintando. ¿Por qué? Este es más húmedo todavía, porque lo voy pintando con esto. Con el almíbar. Si el almíbar, este, con la mermelada, con el agua, con el azúcar, con lo que sea, está medio tibio, mejor porque va a humedecer mucho más. Agarrás, lo pones en una manga. No, basta. Ahí viene el mangazo. Quiero usar ese pullover de manga. Por supuesto, mirá esto. Te como el brazo. Te juro que ahora que lo veo, realmente lo puedo llegar a hacer en mi casa. Es fácil de hacer. Por favor, ya. Es un poquito de trabajo. Nada más que eso. Y lo tenés a Santiago. Ay, te vas a poner a laburar. Mirá lo que es eso. Qué barbaridad. Bueno, vos lo tenés a Santiago. Llévate este, no hay problema. Súper fácil en telefe.com. No, este es para todo él. No, tengo otro. ¿Qué? Va todo para todo. Tengo otro. Bueno, me tienen una familia grande, son un montón de hijitos. Vamos a comer de la casa. Ah, ellos también le... No, yo la... A ver, pequeño secreto ahí. Para humedecerlo. Contalo, Santiago, lo que estás haciendo. Lo cuento, ¿sí? Para que esto quede mucho más parejo, pasame un bol, Nico. Ahí está, mira. El que tenía, el que avancé yo, ¿eh? 10 y 20 de la mañana. ¿Sabes qué postre? ¿La robaste a un santo en casa? Esta espátula, no. Esta espátula es de Nicolás Gutiérrez Pabón. Es una espátula de pastelería. Bella, bella. Pequeña. ¿De acuerdo? Sino que para ayer un piso está a cinco años. Sí. Ahí va, le importa. Lo voy a dejar bien o lo más parejito. No sé si bien. Ahí está. Pero parejito. Se ve parejo, ¿eh? Ahí va. A ver, hermoso, Santiago. Ahí va, Marcelo. Lo más parejito. Lo más parejito posible. Perdón, perdón. ¿Cierto? Estamos en un programa en vivo. No estoy en casa. ¿Se compó Santiago? Sí. Dejálo, pero dijo, pero ya te voy a hacer que está Diego Peretti. Eran las 12 de la noche y seguía. Y tenemos ganas de ir a charlar sobre la dinamia con Diego Peretti. Si tenés alguna duda, quédate acá pegado a la pantalla de Telefe de Morphe. Porque él nos va a explicar cómo surgió esa idea loca en su cabeza. Espero que no les surja a nuestras parejas. Eso. Qué sexy que es Peretti. Bien, les pido disculpas a todos. Me colgué y me olvidé que estamos en un programa en vivo. Perfecto. Todos los que tenemos. Lo vuelvo a mojar. Está ocurriendo. Sí. Ahí está. Lo vuelvo a mojar un poquito, ¿de acuerdo? Lo voy mojando, saco el pelito del pincel. Lo voy a sacar afuera hoy, ¿eh? Sí. Hoy está obsesivo. Ahí está. Lo pinto todo. ¿Hoy? ¿Hoy? Ya está. Hoy. Pasos a seguir. Sí, mi amor. Pasos a seguir. Sí. Lo mando al frío. Sí. Por eso te dije que necesito que la heladera... Tenga espacio. Lo mandás al frío. Sí. Chau. Se va al frío. Chau. Una vez que vuelve del frío... Ahí está. Te vas a preparar... Sí, te vas a preparar una ganache de chocolate con, ¿qué? Con glucosa o con miel. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Mirá, fíjate, la expliqué dos millones de veces, pero te la canto más o menos. Es verdad. Uy, canta. Sos afinado. Partes iguales. No, te voy a cantar. No, no. Entonces no es ganar. Cantala, Caro. Chocolate semiamargo, 300 gramos, crema 150 gramos y jarabe de maíz, glucosa o miel, dos cucharadas. Está. Mira, ¿me seguís? Sí, sí. Tengo el doble de... Con eso, en la mano te sigo hasta... Mirá ahora. ¿Qué hago? Mirá. Los voy... Arroba a Santillogy. Fíjate. Ahí va. Y esto después queda bien. Lo voy acomodando. ¿Qué te parece? Mirá. Mirá. Es finita la capa. ¿De acuerdo? Capas, sacamos el dedo. Mirá, Darío, lo que te vas a llevar a tu casa, ¿eh? Feliz cumpleaños. Mirá, mirá. Feliz cumpleaños. Invitanos, Darío. Esto te queda espectacular ahí. Llevamos la torta. Lo que sobra, lo sacás y lo descartás. Y se chupa el dedo. O se chupa el dedo. En casa te chupeteas el dedo. Sí. Obviamente. Ahora, escuché una cosa. Lo volvés a mandar al frío. Sí. Para que tome cuerpo. ¿Qué pasa? Vienen todos mis nietos. Sí. Ah, mis nietos. Tengo nietos, después les cuento. Sácatelo. Saco cucharada. Vamos, abuelo. Sí, te amo, abuelo. Jorge. No. No, no. No. Tenés el cumpleaños de Darío. Querés quedar bien. Invitado. Sí. Voy a quedar bien. Agua caliente. Nico, llévate este. Porfa, dale que vamos con el armado. Mirá esto, ¿eh? Agarro. Un cuchillo fino. ¿De acuerdo? Agua caliente. Ahí está. Y vamos a marcar. Vamos a marcar. Está muy frío, Santi. Está frío. ¿De acuerdo? Bien. Bien, bien frío. Dame, Niki. Ahí va. Vas limpiando. ¿Ves cómo lo voy preparando? Lo voy limpiando. Claro. Voy a darle el corte ahí. Fíjate. El primero te va a quedar cuando lo sacás y es un poquito más difícil. Y se complica y se te lo comes mientras lo preparás. Exactamente. Limpia el cuchillo cada vez que haces el corte. Bien. ¿Se entiende? Lo mojas y volvés. Ahí va. Fíjate. Lingotes perfectos. Lingotes perfectos. Lo más lindo posible. Pasame cuchara, Nico, para el armado. Claro. Ahora. Sacamos. Vamos a empezar. Voy, ¿eh? Sí. El primero puede salir mal, ¿eh? El primero, no. Siempre te va a quedar medio torcidito en esta. ¿De acuerdo? Este lo descarto. No se lo dejo para el cumple. Sí. Mirá este. Mirá, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Es preparar un postre de manera diferente. Totalmente. Mirá, frío. Buenos amigos. Espectacular. Mirá lo que es este lingote. Mirá, impecable. Mirá cómo sale. Sí. Lo pongo ahí. Medio, ¿de acuerdo? Sí. En el medio. Agarro el turulo. A ver. Sí. De frambuesa. Sí. Esto te voy a decir una cosita. Sí, contame, a ver. Ahí está. ¿Querés saberlo? Yo lo preparo hoy. ¿Hoy qué día es, chicos? Hoy es miércoles. Miércoles, perfecto. ¿Qué tengo? ¿Un cumple el sábado? ¿Tengo un cumple el sábado? ¿El once? ¿El viernes? ¿Lo mantengo en el frío? Súper lindo. ¿Agarrás una frambuesita? ¿Es algún fruto rojo? Ahí está. ¿Esos puntitos rojos qué son? Esos puntitos rojos es la frambuesa que está procesada con un poquito de azúcar y agua. Sí. Y voy a tener lo que llamamos un culis de frambuesa. Qué bueno. Tenía la menta por ahí, ¿no, Nico? Culis se llama. Exactamente. Agarrá, si querés, esto. Sencillo. Un rulito. Un rulo. Un rulito de chocolate. Mirá qué detalle. Un poquito de chocolate ahí. Me encantó. Chocolate con leche por un lado, chocolate amargo por otro para mostrarte que tengo los dos chocolates ahí dando vueltas. En el envase es una cosa. Así vale 200 pesos. Así sale otra. Tenés un poquito de menta, le ponés una hojita de menta y te queda un lingote de chocolate que es espectacular, señoras y señores. Ideal para festejar cumpleaños. ¡Lloro! ¡Qué buen lingote! ¡Vale oro! ¡Lloro! ¡Lloro, chicos! ¡Lloro! ¡Lloro!